Buenas noches, bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Hoy tenemos un programa que yo sé que les va a interesar muchísimo, he rescatado por ahí de las redes sociales a Ezequiel Zamora, quien fue rector, ustedes lo recordarán, del Consejo Nacional Electoral. Ezequiel Zamora ha pegado un grito porque no lo entrevista ni sectores de la oposición MUD, ni lo entrevista el gobierno, por supuesto, estamos hablando de los medios de comunicación, pero aquí en DTV Mundo y en Cuéntamelo Todo le abrimos las puertas precisamente a quienes, algunos quieren censurar, pero la mayoría quiere escuchar. Y ese es el caso en esta oportunidad de Ezequiel Zamora. Ezequiel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, un placer hablar contigo. Bueno, vamos a conversar, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, tenemos muchos temas que tocar. El primero es ese, Ezequiel. ¿Qué pasa que te censuran? ¿Qué quieres decir que muchos no quieren que se escuche? Mira, el problema es que aquí, en Venezuela, yo creo ya que quienes hablamos claro, somos poco simpáticos, tanto para el gobierno como para algunos sectores opositores. Eso es lo que está pasando aquí en Venezuela. Entonces, se busca la forma de unificar a la oposición y entiendo la importancia grande en este encuentro que tenemos que hacer para adversar al gobierno. Entiendo que la MUT, integrada por partidos, debería ampliarse un poco hacia otros sectores de la oposición. Hay gente técnica como Sdata, hay gente técnica como la MUT, vemos algunos técnicos que podríamos muy bien coadyuvar por la mesa de la unidad, entendiendo que ellos son los que tienen el manejo del juego político. Pero no pareciera haber mucho interés en escuchar voces distintas a las de ellos mismos. Bueno, Ezequiel, tienen el manejo del tema político porque se han autoadjudicado esto, ¿no? Pero realmente, en el punto en que estamos, y eso es bueno que lo analicemos, no tienen realmente una gran legitimidad, ¿no? Y eso hay que decirlo. Por ejemplo, ayer se dieron declaraciones en el diario La Verdad, Enrique Capriles, donde hablaba de esto, de la necesidad de la unidad y que él está trabajando para eso. Pero, ¿se puede trabajar para la unidad Ezequiel dándole la espalda a las realidades que está viviendo el país? Por ejemplo, estamos entrando en una semana de muchísima conflictividad, estallidos sociales por todos lados. Y por otro lado, hay un sector de la oposición y del gobierno que quiere tapar esto con unas elecciones, llamando a elecciones como que si estuviéramos en un clima electoral normal. Yo te quiero preguntar primero, porque tenemos muchas cosas que conversar. Si a ti en la mesa de la unidad te han llamado como especialista, porque tú eres un especialista del tema electoral. En todas las circunstancias, además, buenas y malas. Mira, hay varios problemas. Yo tengo un par de meses haciendo especial énfasis vía Twitter las distintas formas que consigo, porque me siento de alguna manera bloqueado, gracias a ti por esta oportunidad, de señalar que informaciones provenientes del seno del CNE me avisan que están trabajando en la modificación de los circuitos electorales. Para explicarle un poco a la gente, quiero resaltar que en el artículo 239, numeral décimo de la Constitución, se establece, entre otras de las obligaciones del CNE, el garantizar la representación proporcional. Esta representación proporcional no es nada distinto al que al X porcentaje de votos obtenidos le corresponde X porcentaje de cargo a ser electos. Es decir, quien obtiene el 40% de los votos ha de tener más o menos, bien aproximado, el 40% de los cargos a elegir. Ya en las elecciones pasadas se nos robó cuando, violentando los circuitos electorales que en Venezuela tenían como característica, que estaban circunscritos a un espacio biográfico territorial que eran los municipios. Entonces, un municipio muy poblado elegía 3, 4 o 5. Un municipio poco poblado elegía 1. O se unían dos municipios completos para tener un diputado a la Asamblea. Eso fue violentado y tenemos los siguientes resultados. Actualmente, la oposición, con un 52% de los votos, tiene 67 diputados. El gobierno, con un 52 y piquito por ciento de los votos, con 47 y pico por ciento de los votos, es decir, 5% menos, tiene 98 diputados. Una diferencia de 31 diputados teniendo yo 5% menos de los votos. Las informaciones que me llegan a mí, después de 27 años de haber estado en ese organismo, es de que se siguen modificando circuitos electorales porque están desesperados. Ninguna encuesta, ni las mejor pagadas por el propio gobierno, ni aquellos que han servido más que de encuestadores para hacerle publicidad al régimen. Ninguno de ellos le da ninguna posibilidad de triunfo en las próximas elecciones a este régimen comunista que tenemos en Venezuela. ¿Qué es lo que sucede? Piensan seguir alterando los circuitos y la información ahora es más grave. Esto es una primicia que tengo dos días señalándola. De que se van a adelantar o retardar las elecciones de acuerdo al impacto que tengan las medidas económicas a favor o en contra del PSV. Yo soy demócrata, hijo de un hombre que pagó cárcel por luchar por la democracia. Y yo fui apaleado por la gente del MBR. Renuncié al CNE cuando vi que era imposible cambiar un 3 a 2 de transparencia, como señalaban ellos mismos, que hubo en el 2004 cuando el referéndum revocatorio. Por eso renuncié al organismo electoral. Ahora, es imposible aceptar. Yo creo que hay que votar. Yo llamo siempre a votar. Y debemos ir a votar. Pero también creo que es nuestra obligación como dirigentes para con nuestros dirigidos exigir un mínimo de condiciones. Quiero añadir, Patricia, un ejemplo, lo más patente, de cómo se atropellan las leyes en Venezuela. El año pasado, unos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, vieron su periodo vencido. Como entre ellos había gente disidente y opositora que hizo la Asamblea en ponencia de un magistrado de la Sala Constitucional, acordó que, vencido el lapso, se convocaba a su suplente. Y así se hizo con 10 magistrados. Ya los rectoras del CNE, tres de los cinco, tienen más de un año de periodo vencido. No convocan a su suplente. No cumplen con los trámites que están establecidos en la ley que señalan cuál es el procedimiento para escoger a los rectores donde se señala que esas cinco personas deben no ser vinculadas a organizaciones con fines políticos. Y vemos entonces cómo la ley se aplica cuando me interesa para salir de unos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, yo convoco a los suplentes. Cuando se vence el periodo de rectoras del CNE, no convoco a nadie, los mantengo ahí porque me da la gana. No tienen mayoría para designar. Es probable entonces que acudan a convocar una falta constitucional por parte de la Asamblea y designen en el Tribunal Supremo de Justicia donde ahora juegan solo. Donde la totalidad de los magistrados obedece perrunamente las instrucciones que se dan desde Mirafló. Bueno, ordenándonos un poquito, Ezequiel, le voy a pedir a mi productora que me diga más o menos cuánto tiempo nos queda este segmento porque lo que quiero en los próximos segmentos es que hablemos, aclaremos un poco y expliquemos un poco más cada uno de los planteamientos que tú estás haciendo. Porque fíjate, una de las preguntas que te quiero hacer es si tú como ex-rector del CNE que fuiste me podrías explicar si hay alguna forma de evitar esto, de evitar lo que ya ocurrió como ya tú mismo lo explicaste en las elecciones pasadas para la Asamblea Nacional. Y ¿cuáles serían los pasos que debería dar la unidad o quienes están preparándose y organizándose para ir a elecciones para evitar que a pesar de que no tienen el apoyo mayoritario del pueblo venezolano sigan ocupando cada día más espacios dentro de la Asamblea Nacional y en todas las instituciones? Otra cosa que quiero que hablemos es que quienes están abogando por ir a elecciones aclaro que yo también estoy de acuerdo con ir a elecciones pero no ir al matadero. Una cosa es ir a elecciones y otra cosa es ir a un matadero. Quienes están abogando por esto hablan de que una de las razones importantes es precisamente que con mayoría en la Asamblea Nacional se tiene poder para cambiar los magistrados en el Tribunal Supremo. Y a veces yo me... en el Tribunal Supremo para cambiar a la Fiscal General para nombrar también a la Defensora del Pueblo y yo a veces me digo Ezequiel si no habrá demasiada ingenuidad en todo esto cuando estamos hablando de un Estado que ha sembrado el terror en el país un Estado que es absolutamente antidemocrático que se puede hablar de una dictadura y está basada precisamente en el manejo de todas las instituciones o sea no es mucho de ejemplo pensar que ellos van a soltar a cada uno de los miembros que le responden abyectamente para permitir que entre la democracia tan fácilmente en Venezuela le vamos a ir un corte y al regreso Ezequiel Zamora me va a hablar sobre todas estas dudas ya regresamos con Cuéntamelo Todo Esto es Punto de Resistencia y como cada noche junto a ustedes y ahora estoy muy contento con ustedes yo pago cabello abro con ideas y Fidel Castro dijo el socialismo del siglo XXI es el comunismo y Fidel Castro Regresamos con Cuéntamelo Todo estamos con Ezequiel Zamora Ezequiel te dejé varias preguntas al aire son como demasiadas pero primero dime si se pudo haber evitado de alguna manera y cómo lo que ocurrió en las elecciones pasadas para la Asamblea Nacional y que tú aseguras que va a profundizarse en esta esto de que sacando más votos se tienen menos parlamentarios menos representantes en la Asamblea Nacional bueno lo primero que debe hacerse yo creo que es que la MUD debe hacer una revisión de la capacidad técnica de los asesores electorales que ellos tienen existen y tú los conoces muy bien en Venezuela un grupo que por decirlo así entre quienes está Alfredo Beil que se llama Esdata existe otro grupo llamado Sumate y yo creo que es la conjunción de ambos la que le daría un soporte técnico muy bueno al a la gente de la oposición para poder enfrentar todas estas triquiñuelas que monta el Consejo Nacional Electoral Yo tengo la convicción de que si se acude a organismos electorales de que si se invitan a Venezuela y se les explica ya en todos los países en todas las legislaciones electorales de los países con democracia está la representación proporcional como una regla de oro inviolable y demostrar que el cambio de los circuitos la vez pasada se tradujo en que quien tuvo menos votos obtuvo mayores diputados es más con 5% menos de votos obtuvieron 31 diputados más casi un 40% a favor obteniendo menos votos que significa esto que con la visita y la presión porque ya el mundo se globalizó ya hay que buscar en Europa hay que buscar en el norte porque sabemos como están defendidos los países llegan a extremos en que hablan de aumentar la gasolina en Venezuela el tema no es discutir si hace falta o no pero mantienen los mismos precios y las mismas dádivas en barriles petroleros a los países aliados en la OEA de Venezuela es decir cambian barriles de petróleo por poder electoral por poder de votos en organismos internacional entonces mientras Venezuela vive una crisis de escasez de alimento profunda me llamó un amigo hoy que iba a ser operado y las instrucciones que le dijeron es si no es una operación de emergencia usted tiene que esperar porque no hay en Venezuela los suficientes productos médicos las medicinas ni para operar estamos manejándonos con casos de emergencia bueno esto nunca se vio en Venezuela yo no quiero discutir si la cuarta o la quinta cual fue mejor quiero sencillamente ver que en Venezuela nunca se vivió escasez ni de alimentos ni de comida que Venezuela con los mayores ingresos en toda su historia es decir desde que somos república en 1830 hasta 1998 la suma de todos los presupuestos de todos esos gobiernos no alcanzó a la suma que ha dilapidado robándosela o regalándola este gobierno en 15 años entonces hay que hacerle un llamado al mundo internacional ¿por qué? porque Venezuela se está convirtiendo en la ventana del comunismo para la América Latina hay que estar claro y es importante señalarlo que el comunismo no existe sino en la mente enfermiza de los que están en Cuba y de algunos que están en Venezuela envenenados con algo que ese remedio ya pasó Cuba no entiende que se cayó el muro de Berlín en Cuba que gobierna Venezuela no entienden que se dividió la unión de república socialista soviética y el comunismo no existe que China lo que tiene es que es el país más capitalista que haya en el mundo y con ese capitalismo que tiene China ha venido apoderándose de los bienes de Venezuela donde incluso los letreros son en inglés y en chino ni siquiera en castellano eso yo pienso que una dirigencia opositora con el respaldo todos nosotros sale a llamar al mundo y a invitarlo a decirle mira nosotros somos demócratas creemos en que solo es la vía del voto la forma de cambiar los gobiernos en los países democráticos pero cuando el juego es parejo cuando hay transparencia no transparencia como decía un célebre expresidente del CNE las reglas ahora están cambiadas ahora se mueven todo en el país al capricho y al arbitrio de quien esté de turno gobernando por el PSV además ellos tienen graves problemas entre ellos creo que hay que salir al mundo y hacerle un llamado de la gravedad de lo que acontece en Venezuela donde hay muchos más muertos que en Gaza y Venezuela con una escasez alimenticia y una escasez en medicina hace donaciones a Gaza no sé con qué finalidad eso es grave Ezequiel el tema tocaste el punto de Alfredo Weil que ha hecho una denuncia bien importante yo diría que bueno un análisis microscópico de todas las irregularidades que se cometen en Venezuela en elecciones Alfredo Weil es aceptado admitido dentro de la mesa de la Unidad Democrática como un técnico o no lo es como un especialista mira a mí de alguna manera por no saber callarme y no he aprendido a hacerlo ni lo voy a hacer en tanto y en cuanto yo considere que se cometen irregularidades bien sea en el gobierno bien sea en la mesa de la unidad por ejemplo yo critiqué a muchos técnicos yo no he sido llamado más nunca para hacerme ningún tipo de consulta incluso a mi oficina me llegó el registro electoral permanente llamé a la mesa de la unidad para decirle lo tengo aquí y solo algunos partidos se interesaron en obtenerlo tuve que con mis recursos económicos con asesoría de técnicos expertos amigos a quienes conozco mucho y me conocen mucho por mis años de pasantía en el organismo electoral de Venezuela armar para entregarle a los diputados los nuevos circuitos y los electores del registro electoral y la MUT jamás oficializó esa información o sea tú hablas de los circuitos que vienen ahora o de los que ya reformaron quiero señalar algo bien claro esta no es una no estoy en este programa haciendo denuncias de manera especial en contra de la MUT si quiero hablándole a la MUT señalarle que entiendo que la materia la especialidad electoral es una materia árida y desagradable no fácil de entender llamen señores entonces a la gente de Sumate no a ese quieto amor llamen a la gente de Sumate oiganlos organicen con ellos y que se revisen en auditoría las decisiones que están en el máximo intelectoral ese registro electoral está tan viciado y creció tanto que se le ha pedido a ellos que nos den lo más sencillo del mundo dame sorteado al azar el 0,5% de las partidas de nacimiento que son el soporte del documento de identidad del venezolano y siempre han toreado esa parte no han querido hacerlo el organismo electoral donde yo trabajé por 27 años tenía el control de la correcta expedición de cédula por parte de los distintos gobiernos recordando algo en los 40 proviosos años de la cuarta república se dio la el fenómeno contrario a la normalidad en el mundo de que ganaban los partidos de oposición en teoría las veces en que ganaba la oposición a las veces que repetía el gobierno eso era un síntoma de democracia perfecta el registro electoral y las cédulas de identidad cuando ellos le quitan al consejo de la facultad y se la abroga el ministerio de relaciones interiores que pasa a ser entonces juez y parte crece desmesuradamente el número de venezolanos al celular crece el número de personas en el registro y vimos como en caso había gente que hablaba en chino que no tenían ni una palabra en español y estaban haciendo cola para votar eso lo vimos eso fue público notorio y además comunicacional entonces yo creo que la MUD debe recurrir a sus mejores valores técnicos incluso desde ya lo señalo gente de mucha trayectoria tanto en el data como en Sumate unirlo llamarlo oír sus planteamientos y hacer convocatoria les informo algo la gente que está en el data y la gente que está en Sumate son gente que tiene relaciones de primer nivel con países con universidades y con organizaciones políticas a nivel mundial solo que no han sido llamados por la MUD a venir a plantear el problema dentro del país no podemos seguir con el caso del grupo Carter de que por cierto los norteamericanos dicen que fue el peor presidente que ellos han tenido yo me atrevería a hacer otra afirmación de que es el peor expresidente en nombre de una democracia que no entiendo se han convertido en facilitadores del socialismo del siglo XXI que no es otra cosa que el comunismo disfrazado pero ya empezaron a quitarse la careta Ezequiel vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar porque tú me dices esto y a mí bueno yo estoy segura que la mayoría de los venezolanos nos angustia porque lo que oímos con frecuencia es que el registro electoral aunque esté engordado no es importante para el resultado electoral que la avalancha de votos va a ser tan grande que no van a poder con la trampa esos son los argumentos permanentemente para convencer a la gente de que vaya a votar te repito yo estoy de acuerdo con ir a elecciones pero no un matadero de manera que yo creo que hay que decirle al país exactamente cuáles son los errores que hay y las irregularidades que hay dentro del sistema electoral que tenemos y que al regreso me hables y me digas si no es una ingenuidad pensar que vamos a ir a unas elecciones asamblea nacional y que vamos a ganar a arrasar como siempre se dice y después no resulta así y que con eso parlamentarios que vamos a tener de la oposición se van a cambiar se van a organizar las instituciones en Venezuela vamos a ir a un corte estamos con Ezequiel Zamora experto electoral ya regresamos y que vamos a ir a un corte 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 que vamos a ir a un corte y que vamos a ir a un corte y que vamos a ir a un corte bueno muchas inquietudes te dejen el aire inquietudes que no son mías nada más es la mayoría de los venezolanos que cuando le hablan de elecciones ya piensan en la trampa en el fraude y bueno y la palabra fraude hay muchos que no la quieren ni siquiera mencionar ¿tú crees Ezequiel que realmente los votos sean tantos como hablan de que van a ser un montón de votos contra el gobierno y que por la cantidad de votos no pueden hacer trampa y que posteriormente esos parlamentarios esos nuevos parlamentarios que serían mayoría de la oposición podrán cambiar magistrados del tribunal del supremo podrán cambiar a los propios rectores del CNE podrán cambiar a la fiscal general a la defensora del pueblo por personas que sean realmente equilibradas transparentes y que no violen los derechos humanos sobre todo mira Patricia quiero ser bien claro no soy abstencionista ni estoy haciendo un llamado a la abstención considero que en la democracia la mejor manera de alcanzar el poder si no la única estos han cambiado un poco la regla es por la vía del voto pero cuando se tienen todos los poderes al servicio de un ejecutivo cuando el poder judicial toma y dicta una norma para los miembros del tribunal supremo de justicia y aplica exactamente lo contrario para el caso de los rectores del CNE creo que cuando vemos a la defensora del pueblo a la fiscalía general de la república y al congreso que revoca diputados es decir la voluntad del pueblo venezolano traducida en voto por María Corina por cierto la diputada más votada en Venezuela le fue desconocida porque habló en la OEA no en representación de un país sino utilizando el puesto que le correspondía a Panamá para poder expresarse al mundo y se le violentó es decir quienes votamos por María Corina Machado vimos como usurparon nuestro voto lo tiraron a un canasto cuando le le quitaron le arrebataron le robaron la diputación continuemos adelante he oído en muchas oportunidades que es importante aprovechar el bajón que está teniendo el gobierno para con una avalancha un alud de voto se lo oía a dos candidatos presidenciales arrasar e imposibilitar la trampa y mira ambos candidatos rodaron y no ganaron ambos uno en dos oportunidades Capriles el otro Rosales tampoco entonces yo lo que creo es que debemos votar sí pero debemos buscar técnicos que hagan que las reglas de juego sean parejas que hagan llamados a técnicos electorales internacionales para que le hagan los planteamientos de cuáles son los trucos que están utilizando para burlarse de nosotros de los cambios de los circuitos y la violación a una regla de oro que en el mundo democrático internacional que es la representación proporcional y repito la representación proporcional no hay ningún término difícil de entender si se explica de la siguiente manera a x y o z porcentaje electoral de votos le corresponde x y o z porcentaje de cargos a ser elegido eso es sencillo 40 30 20 le corresponde 40 30 20% de los cargos que están por ser elegidos que le recomendaría yo a la muta que llamen a su materia estatal que se asesoren bien que conversen con organismos internacionales en materia electoral y que sepan exigir con los calzones bien apretados lo que está establecido en la ley en la constitución bolivariana diseñada por ellos para que se cumpla con el simple cumplimiento de las normas que están aquí con la simple presencia de técnicos preparados en la muta para cuando acudan a las auditorías pelear palmo a palmo las realidades técnicas del proceso electoral yo tengo la convicción absoluta de que si habrá una paliza pero es indispensable que nos apretemos los pantalones para exigir que se cumpla lo que está en las leyes y en la constitución uno dos que tengamos a los mejores técnicos pendientes cuando uno yo pedí y voy a hacer aquí una especie de confesión yo pedí por intermedio de directores del organismo se me entregaran copias de las auditorías que se habían realizado para las pasadas elecciones presidenciales mi sorpresa al funcionario que llamo le digo dígale a la directiva que soy yo el que lo estoy pidiendo y que quisiera saber si puedo accesar esa información pensando que no iba a haber respuesta pensando que se iban a tardar mucho tiempo en dos horas me devolvieron la llamada y se me informó haga la solicitud por escrito que estamos pues prestos a entregarse un funcionario y me dijo doctor no sean ingenuos se las van a entregar porque fueron todas suscritas por los técnicos opositores no hablo de vendido no hablo de nada no sé si fueron presiones o qué pero qué sentido tenía tener las auditorías si en las auditorías tú avalabas lo que estaba allí ya tú habías perdido las elecciones entonces qué sentido tenía los representantes de la policía aceptaron el resultado y punto Ezequiel yo llamo formalmente a votar pero a votar mientras cuando se exijan reglas de juego claras de manera de que la gente vaya a confiar de que su mesa de la unidad unida a la sociedad civil unida a los mejores técnicos que tenga el país en un bloque van a salir a defender no sólo los resultados sino los mecanismos técnicos previos a la realización de las elecciones las elecciones no son unos escrutinos las elecciones son una cantidad de medidas y de decisiones de carácter técnico que se toman previo al acto refrendario hasta luego el acto refrendario en sí donde tiene que haber controles y la representación de ambas partes en la sala de totalización y posteriormente tiene que haber las auditorías en el número de mesas escogidas al azar y representación proporcional válida para los circuitos electorales además de la presencia por parte de los técnicos en todas las mesas de votación si eso se garantiza yo les puedo afirmar que Venezuela saldrá del trauma del gobierno que hoy en día tenemos ¿hay tiempo para lograr todo eso de aquí a las elecciones parlamentarias en ese que no es hoy bien la pregunta perdón que si hay tiempo hay suficientes días meses para lograr eso que tú estás diciendo antes de ir a las elecciones parlamentarias en el 2015 rotundamente si si se incorporaran en cuestión de días en un mes técnicos comprobados incluso muchos de ellos representantes de los partidos que están en la mesa de la unidad por lo cual les tengo mucho respeto si se incorporaran técnicos expertos y con coraje para debatir y pelear si se invitara a organismos internacionales a hacer presencia en Venezuela yo estoy seguro que volveríamos a lo que está establecido en el artículo 293 numeral décimo a mantener la representación proporcional de la minoría y con esa simple fórmula con una buena revisión del registro electoral donde se entregue el soporte fundamental para los inscritos allí que es un porcentaje hablo del 0,5% el 0,5% de 30 millones de personas es nada dame escogidas al azar las partidas de nacimiento de ese 0,5% y yo firmo avalando el registro electoral venezolano y tenemos que pelearlo y tenemos que pensar que las avalanchas los aludes no existen los tsunamis de votos son fácilmente manipulados por ellos es decir si es cierto ganamos la vez pasada el 52% de los votos sin duda que el 52% es más que 47% pero 67 diputados contra 98 es verdad que es un triunfo que dan ganas de llorar da dolor y otra palabra que no quiero utilizar para no aparecer como un grosero en televisión tú que tuviste tantos años en el poder electoral en climas de conflictividad como el que hay en Venezuela y que eso definitivamente se va a profundizar es viable hacer elecciones mira en el organismo electoral en el que yo trabajé donde primero que todo había representación de todos los cinco grandes partidos que agrupaban sobre el 90% de los votos que se emitían en ese organismo electoral el acto más solemne que existía era la entrega del registro electoral con direcciones a las organizaciones políticas se daba 30 días para volvernos a reunir se analizaban se creaban mesas numéricas para determinar por qué hay cinco Ezequiel Zamora bueno mira déjame explicarte mi papá se llamaba Ezequiel Zamora mi abuelo se llama Ezequiel Zamora yo me llamo Ezequiel Zamora tengo un hijo que se llama Ezequiel Zamora pero además un primo mío le puso a su hijo ve que las células son diferentes ve que las partidas de nacimiento son diferentes y si tú quieres te presentamos la partida de nacimiento y entonces en muchas oportunidades inclusive aparecían personas difuntas ¿qué pasaba? iba Ezequiel Zamora para poner un ejemplo a presentar la defunción de un tío de nombre de nombre Pedro invertían las cédulas de identidad y yo aparecía como difunto me apartaban y a Pedro lo dejaban vivo esas correcciones se hacían y oigan 30 días después de que se entregaba y de que se discutía en las diversas mesas incluso a nivel de estados a nivel de municipio en los organismos electorales se aprobaba y se iba a elecciones con un documento suscrito y firmado tú debes recordarlo muy bien por los secretarios generales y de organización de todos los partidos donde decían conocemos el registro electoral y estamos de acuerdo con él y si alguna picardía de carácter electoral hubo fue en las mesas y fue en aquellas mesas donde no había electores epa cosa que sucede en el mundo entero si tú no tienes quien defiende tu voto pues los demás van a tratar de agarrártelo pero óyeme en aquella época se le facilitaba se le entregaban las planillas de miembros de mesa a las organizaciones políticas en blanco ellos las rellenaban y las traían y entonces se les sellaban y se les devolvían en la misma fecha a todos ahora ahora hay que subir un corozo de espalda un corozo es una mata espinosa y además imagínense la embadurnada de algún gel especial hay que subirlo de espalda para que le den a uno las credenciales en tiempo oportuno y luego establece la propia constitución quienes son los integrantes de la fuerza armada la fuerza armada nacional bolivariana está integrada por el ejército la armada o marina llamada anteriormente adiación igualidad nacional bueno estos señores violentando la constitución nombraron incluyeron a un grupo militar que está al servicio directo del presidente de la república y esos señores que son designados partidísticamente y por el gobierno actúan en las mesas de votación como si fueran árbitros electorales cuando las funciones de las fuerzas armadas en el plan república no son otras que las de órgano auxiliar la máxima autoridad en una mesa de votación son los miembros y el secretario de la mesa de votación conjuntamente con los testigos electorales que tienen un espacio en el acta para hacer las observaciones correspondientes aquí nada de eso se toma en cuenta aquí en los sorteos amañados aclaro sorteos amañados de miembros de mesa siempre tiene una mayoría inmensa los partidos de oposición los partidos de gobierno perdón los miembros del partido de gobierno pero más grave aún se crean mesas en el interior donde con una abstención promedio del 35% a nivel nacional vemos como hay cientos de mesas miles inclusive donde no hubo abstención donde votaron todos y todos votaron por el candidato oficialista díganme usted si no tenemos dentro de la intención y el deseo como demócrata de acudir a votar si no tenemos el derecho a exigir igualdad de condiciones para poder luego decir fui derrotado son mayoría y debo respetarlo pero cuando yo tengo la duda cuando se me cierran los caminos cuando no se me permite participar en igualdad de condiciones cuando se violenta la representación proporcional reitero reglas de oro del derecho electoral en los países civilizados del mundo en todos aquellos países europeos añado una cosita para para no alargarme mucho busquen ustedes en Estados Unidos en Canadá en los países alemanes Italia Francia España en los grandes países civilizados con tradición Suiza Suecia Noruega Finlandia Australia etcétera etcétera si hay en esos países máquinas que votan para votar y máquinas para escrutar adelanto además ese sistema ha probado ser no solo tramposo sino malo y aquí viene la comparación con 17 millones de votantes presidente de la república en horas 20 minutos se saben los resultados Venezuela para decidir entre un sí y un no en la reforma del estado que propuso el presidente de la república con máquinas de votación con máquinas de escrutinio y con todas las tecnologías del más mejor país del mundo como dicen y como suelen ufanarse ellos fue a las 3 de la mañana que nos enteramos que habíamos ganado y además fíjense como se pisa en un peine con una diferencia o sea con un faltante del 12% de los votos el primer escrutinio se dio en diciembre de 2007 con el 88% de los votos faltan 12% y se dan unos resultados con una diferencia de 1% y se dice resultados que no pueden ser alterados yo hice consultas con técnicos y amigos por mi experiencia y por mis años en el organismo electoral poniendo cara de tonto le preguntaba faltando 12% de los votos con una diferencia de 2% a favor de un candidato tú puedes garantizar que ese candidato no cambia me dijeron matemáticamente es imposible y es fácil de entender repito Ezequiel le está ganando a Patricia por 2% de los votos pero falta por escrutar el 12% como es que dicen que los votos con los que Ezequiel le gana Patricia hacen irreversible el resultado habría que acrutar yo entendería que dijeran que faltando 1% de los votos Ezequiel le gana por 2% a Patricia ya si es irreversible el resultado todo eso lo hemos vivido Patricia y tú lo viviste muy de cerca tú entiendes lo que te estoy diciendo porque tú fuiste una periodista acuciosa y que cubrió la fuente y se interesó por estudiar esta materia la estudié bien a fondo y bastante advertí hace muchos años que se estaba armando el poder electoral para no dejar que esta gente se fuera nunca Ezequiel hay publicaciones mías que dicen que advertían todo lo que venía y bueno y ahí está yo quería terminar esta conversación contigo diciendo que lo que más me preocupa es que yo veo desde el lado de la oposición y te voy a dar un nombre por ejemplo el de Carlos Raúl Hernández defiende el sistema electoral en Venezuela de una forma tan vehemente que parece que les conviniera el fraude y eso a mí realmente me alarma muchísimo porque lo que tú estás hablando de las máquinas por ejemplo bueno Carlos Raúl Hernández decía estos días en sus redes sociales que eso era mentira que eso era un mito eso de que el uso de las máquinas electorales pudiera convertirse en fraude bueno llegamos al final del segmento de verdad que espero que de aquí y en los siguientes en las siguientes semanas que seguimos tocando y se sigue alentando a las elecciones sin las revisiones que tú dices podamos seguir conversando Ezequiel yo estaré siempre a tu orden para aclarar todo aquello que pueda yo aclararle en caso de no saberlo voy a confesar con humildad desconozco esa información no manejo esa materia etcétera etcétera pero mientras yo sepa no lograrán de ninguna manera callar mi voz de reclamo y no quiero terminar o quiero me permitas no terminar este programa sin señalar que lejos de hacer un llamado a la abstención haga un llamado al voto consciente al voto justo al voto con igualdad de condiciones que es el único que nos permitirá volver a ganar en Venezuela la presidencia te reclamo claro que sí gracias Ezequiel bueno ustedes escucharon a Ezequiel Zamora que es un verdadero conocedor del tema electoral no es un llamado a la atención es un llamado a luchar por las condiciones lo que venimos haciendo ya hace muchísimos años vamos a ver un corte regreso vamos a conversar con Ángel Sucre vocero de la organización jóvenes venezolanas ya volvemos vamos a ver